El precio del barril de petróleo West Texas Intermedia de referencia para Estados Unidos ha cotizado en negativo por primera vez en su historia, culminando así una jornada en la que se ha desplomado por completo. En concreto, los contratos de futuros de petróleo para entrega en mayo han llegado a situarse en los menos 1,9 centavos por barril, frente a los 18,27 dólares en los que llegó a cerrar el pasado viernes. El petróleo estadounidense nunca ha cotizado en negativo desde que hay datos disponibles. Previamente, el precio del crudo ya había caído a mínimos históricos desde que comenzaron a negociarse los contratos de futuros en 1983.